Yo creo que entre las propuestas de los y las candidatos y candidatos a legisladores, pues pocos proponen, una cosa es que lo crean, pero lo proponen como necesario el tema de eliminar el Senado. O sea, ¿vas a llegar al Congreso a cambiarle su mismísima estructura? Mira, ese es un tema que nosotros tenemos que comenzar a discutir como país. ¿Por qué tenemos un Congreso bicameral? ¿Quiénes tomaron esta decisión? ¿En qué momento la tomaron? ¿A qué responde eso? Me parece importante introducir el debate. Yo estoy consciente de que esa es una decisión estructural del funcionamiento del Estado Dominicano y de uno de sus principales poderes, o su principal poder, que es el poder legislativo. Pero yo entiendo que introducir este tema en el debate electoral ahora, a propósito de las elecciones, hace que los demás candidatos tengan que posicionarse al respecto. Y nosotros proponemos eliminar el Senado porque entendemos que en la estructura actual que tiene el Congreso Nacional, el Senado es sumamente antidemocrático. Hemos tenido ya, tanto a favor de ambos de los partidos mayoritarios, que han tenido un control absoluto del 90% o el 100% del control del Senado, cuando ha habido una oposición que ha sacado por encima del 40% de los votos. Y sin embargo, esa oposición no tiene una sola voz en ese Senado. Por lo tanto, es una Cámara Legislativa muy antidemocrática, que no, a mi entender, no añade un valor sustancial a la calidad de la democracia. Y sin embargo, tiene un costo anual de más de 2.000 millones de pesos. Y yo estoy consciente que la democracia debe tener un costo y que tenemos que estar dispuestos a pagarlo, porque es, digamos, el menos malo de los sistemas políticos con los que yo me identifico. Pero tiene que tener una razón de ser, que tengamos ese Senado. No le añado un valor adicional a la calidad de nuestra democracia. Y sin embargo, tiene un costo que bien podría ser invertido en muchas necesidades, en muchas instituciones que sí son necesarias para nuestro país y que están financiadas por debajo de lo que debería estarlo, por ejemplo, la justicia. Hablando de costo, por ejemplo, barrilito, cofrecito, ¿tienes una propuesta en ese sentido también? Sí. Uno de los principales ejes, Carlos, de nuestra propuesta, de nuestra agenda legislativa, es trabajar por la institucionalidad y la justicia. Y dentro de ese eje, para poder defender la institucionalidad, nosotros estamos proponiendo, y es una propuesta que ha asumido Alianza País, que se eliminen del presupuesto del Congreso Nacional las partidas destinadas a ayudas sociales. En los últimos tres años, el Congreso Nacional, entre la Cámara de Diputados y los senadores, se han autoasignado más de 4 mil millones de pesos para repartir, para hacer clientelismo político. Eso es una distorsión de nuestra democracia, porque no es función de los diputados y los senadores regalarte una canasta en Navidad, una canastilla si tú das a luz, regalarte útiles escolares cuando llega el inicio del año escolar en agosto. Eso es una función de los diputados. Los diputados tienen la función de asegurarse que cada una de esas áreas que estamos hablando de salud, estamos hablando de educación, de acceso a la educación, de acceso a la salud, estén garantizadas como derechos en el presupuesto público. Yo, por ejemplo, no puedo creer que un diputado, un candidato a diputado que ande con una ambulancia, con su rostro, crea en la salud pública, crea en la salud como un derecho, cree en ofrecer como un favor personal a un ciudadano un derecho que le corresponde, pero se lo ofrece como un favor esperando a cambio un voto, esperando a cambio un apoyo político. Y eso... Como con las mochilas de los estudiantes también, que eso parte el alma, menores de edad yendo a un sistema educativo completamente roto, completamente inefectivo, que por cada 12 años que se pasa un estudiante dominicano en las escuelas públicas, equivale a 6 años de educación, pero entonces llegan a las escuelas cargando mochilas con mensajes proselitistas o nombres de candidatos en las espaldas de los niños. O sea, eso retrata muy fuertemente lo que este sistema político hace en tiempo electoral, ¿no? Totalmente. Igual tú puedes decir, un diputado que reparta útiles escolares esperando un apoyo político a cambio es un diputado que no cree en la educación como un derecho, que tiene que estar garantizado. Que lo está negociando. Porque está negociando con él. Y se supone que el rol del diputado es asegurarse que el Ministerio de Educación tenga el presupuesto público suficiente para que todos los niños y niñas dominicanos que van a la escuela tengan lo útil que necesitan. O sea, hay tal dinero para eso. Y que no tengan que pedirse a un político como un favor, sino que le corresponde como un derecho. Y nosotros estamos haciendo una campaña educando y empoderando a la gente a través de la educación, que la gente entienda estos temas. Porque es la única forma como podremos cambiar esta realidad que tenemos. Esos serían dos cambios importantes, por ejemplo, que propones para uno de los tres poderes del Estado, que es el poder legislativo. Pero también presentas propuestas acerca de ciertos cambios que tienen que realizarse al nivel de la justicia. Tanto de la justicia que queda en manos del Ejecutivo como de la justicia que queda en manos del mismísimo Poder Judicial. En el caso del punto común que tienen, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, propones una reestructuración. ¿En qué consiste? El Consejo Nacional de la Magistratura se reformó con el cambio constitucional del año 2010, que fue promovido por el expresidente Fernández. El Consejo Nacional de la Magistratura designa a los jueces de las altas cortes. Y ahí se agregó la figura del Procurador General de la República. Eso fue un retroceso en materia de independencia del Poder Judicial, porque el Procurador General de la República es un subalterno directo del Presidente de la República, que es nombrado y removido por el Presidente de la República cuando el Presidente quiera. Con eso el Presidente se aseguró un voto adicional en el Consejo. Y además se aseguró, si tú te fijas, no solamente un voto, sino dos, porque el Consejo pasó de tener siete miembros a tener ocho. Y con ocho miembros se convierte en un Consejo cuya membresía tiene un número par. Y cuando hay una votación que tiene, por ejemplo, cuatro contra cuatro, que está dividida, 50-50, prevalece el voto del Presidente del Consejo. Claro, porque vale el doble, se califica. Vale el doble. Por lo tanto, el Presidente de la República tiene tres votos en ese Consejo. Y en un sistema presidencialista como el nuestro, donde el Congreso se elige el mismo día que se elige también el Presidente de la República, lo que hemos tenido en los últimos años es que quien gana la presidencia también gana mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, normalmente, el Presidente del Senado y la Cámara de Diputados terminan siendo del mismo partido del Presidente de la República. Tú le añades, esos dos funcionarios, mal procurador con el Presidente, tiene cuatro votos seguros, mal voto del desempate. Por lo tanto, nosotros lo que estamos proponiendo es reestructurar la conformación de ese Consejo para asegurarnos que haya mayores niveles de consenso a la hora de elegir a los jueces de las altas cortes. Pero también estamos proponiendo que sea obligatorio que los jueces que se elijan sean jueces de carrera. ¿Por qué? Para que no suceda lo que tenemos ahora. El Presidente del Poder Judicial, horas antes de asumir su cargo, renunció como miembro del Comité Central del Partido de Gobierno. Un Presidente del Poder Judicial que tres años antes fue jefe de campaña de un senador que ahora tiene que juzgar por casos de corrupción. Eso no permite garantizar la independencia del Poder Judicial. Y uno de los principales problemas que tenemos en la República Dominicana y que tenemos que combatir nuestra generación es los altos niveles de corrupción y este reinado de impunidad que ha prevalecido durante las últimas décadas y que sostiene la clase política dominicana. Y para combatir y terminar con ese reino de impunidad tenemos que asegurarnos que la justicia pueda ser más independiente. Eso pasa por lo que decimos, que los jueces sean de carrera. ¿Por qué? Porque una persona que ha agotado una carrera judicial, lo más probable, entró a los veinte y pico de años a formarse como juez. Y para ser elegible la Suprema Corte de Justicia tiene que haber agotado una carrera judicial que lo hizo pasar por juez de paz, juez de primera instancia, juez de corte de apelación y quizá ya tiene quince o veinte años de carrera judicial alejado de toda militancia partidaria. Porque quizá... Además, mejor juez, porque tiene experiencia en buscarlo. Tiene experiencia como juez. Y eso, lo que es igual para todos, no es ventaja para nadie. Por lo tanto, quizá quien dentro de diez años o quizá en las próximas elecciones gana la presidencia de Alianza País, que es mi partido, también puede cometer excesos y quererse adueñar de la justicia. Entonces, aprobar este tipo de reforma asegura que ningún partido, no importa quién sea y cuáles sean sus principios o su vocación democrática o su compromiso con la justicia, no pueda terminar, cuando termina teniendo el poder absoluto, imponiendo su justicia y asegurándose que se mantenga este reinado de impunidad que tenemos. Hablabas en una locución en algún momento sobre dotar de mayor independencia ya no solo a los jueces, sino también a los fiscales, al Ministerio Público. ¿Cómo se haría eso? Bueno, empezando por quitarle la facultad que tiene el Presidente de la República de designar a su discreción al Procurador General de la República. Para eso hay que reformar la Constitución. Para todo lo que estamos hablando hay que reformar la Constitución, porque empezamos hablando de eliminar el Senado. La recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura también conlleva una reforma constitucional. Pero estamos hablando de una reforma constitucional no pensando en ver qué es lo que ha prevalecido en las últimas reformas siempre, cómo se mantiene en el poder a quien está ejerciendo el poder, sino vamos a reformar la Constitución para tratar de avanzar como país, para tratar de independizar la justicia, para tratar de fortalecer la institucionalidad de la República Dominicana, para tener un Estado que funcione, para mejorar la calidad de la democracia. Esa reforma la necesitamos en este país. La última reforma que hubo, que se hizo, se reformó de manera completa la Constitución de la República, ni siquiera se sometió a referéndum popular y se modificó todo en esa Constitución, se modificó el texto constitucional completo. ¿La del 2010? La del 2010. Pero no había referéndum popular en la anterior, bajo la que se regía ese proceso de reforma. Sí, pero la anterior lo que decía era modalidades de cómo reformar la Constitución, no de cómo dotar al país de una Constitución nueva, que fue lo que se hizo. Hubo reclamos en ese momento de diferentes actores de la sociedad que decían, bueno, pero ¿por qué tú haces una reforma totalmente nueva? Y tú dices que para modificarla en un futuro, diferentes aspectos estructurales de la Constitución, se necesitará un referéndum. Ajá, pero tú estás modificando aspectos estructurales del Estado y no lo estás sometiendo a referéndum. Yo creo que eso puso en evidencia el refajo del liderazgo político que demostró no ser un liderazgo democrático realmente. Recordemos que esa reforma fue producto del pacto de las Corbatas Azules entre el expresidente Fernández y el actual canciller Miguel Vargas, que pactaron esa reforma. Y alcanzaron, llegaron al consenso político, gobierno y oposición de aprobar todos estos puntos que en mi opinión conllevaron muchísimos retrocesos en materia de derecho humano y en materia de fortalecimiento de la justicia. Y que sin embargo, se impuso sin que fuera sometido a la aprobación popular por voto. ¿Es realmente posible aumentarle hasta lo que puede ser idóneo dentro de las probabilidades al Poder Judicial el presupuesto que tiene? Yo creo que sí, Carolina. ¿Por qué? Como tú dices, aquí el presupuesto del Ministerio de Salud Pública también tiene pendiente un aumento significativo. Nosotros somos uno de los países del mundo, del mundo no, de la región latinoamericana, con menor inversión social y ya estamos a la altura de otros países en cuanto a inversión en educación, pero en cuanto a inversión a salud, no hemos quedado atrás. Y entonces tú dices, bueno, quizá la salud es prioritario que la justicia. Anda en el 2% en el 3%, ¿no? No pasa del 2%. No pasa del 2%. El 2.1% es lo más lejos que ha llegado. En otro año ha sido 1.8% o 1.9%. Pero en cuanto al sector justicia, la ley establece que debe andar por el 2.66% del presupuesto. Nosotros tenemos un presupuesto del Ministerio de la Presidencia totalmente abultado. El tercer ministerio con mayor presupuesto después de educación, salud y obras públicas andan por ahí. Y entonces está entre los primeros cuatro ministerios con mayor presupuesto. Pero tú te pones a revisar las partidas. Primero, ahí hay un margen de discrecionalidad enorme del presupuesto del Ministerio de la Presidencia. Y segundo, el Ministerio de la Presidencia tiene partidas para trabajar áreas que están relacionadas con todos los otros ministerios. El Ministerio de la Presidencia tiene programas de la Presidencia que debería manejar el Ministerio de Medio Ambiente, como lo que tiene que ver con Quisqueya Limpia y el manejo de los desechos y residuos sólidos. Es un presupuesto que debería estar asignado en Medio Ambiente porque hay un ministerio para trabajar esos temas. Entonces, también tú tienes que el Ministerio de la Presidencia tiene asignado un presupuesto para... O sea, tiene presupuestos duplicados. Por ejemplo, la OISOE. Ese es un presupuesto que debería... La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Exacto. Es un presupuesto que no debería existir y que es una dependencia del Ministerio de la Presidencia. Y las partidas presupuestarias están dentro del Ministerio de la Presidencia pero que ese presupuesto debería estar asignado, por ejemplo, a Obras Públicas. O sea, hay una duplicidad de funciones dentro del Estado que si tú te aseguras que esa duplicidad de funciones se elimine, no alcanzaría el presupuesto para asignarle a justicia lo que amerita. Además, los 2.500 millones de pesos que se le asignan y que nos cuesta el Senado de la República bien podrían servir para asignárselo al Poder Judicial y asegurarse que un Poder Judicial que tiene que ofrecerle a los 10 millones de dominicanos el derecho a la justicia en los 158 municipios del país donde hay tribunales en todo el territorio nacional con una carga altísima. No se justifica que el presupuesto del Congreso Nacional esté por encima o muy cercano al presupuesto del Poder Judicial. El Poder Legislativo solamente tiene una sola sede. Solamente tiene 222 representantes. Su función es legislar, fiscalizar y representar. No tiene que ofrecer servicios directos al pueblo repartidos y distribuidos en los 158 municipios del territorio nacional. Entonces, ¿por qué tú tienes partida presupuestaria tan similar entre ambos poderes del Estado? Yo pienso que esos 2.500 millones de pesos que podrían eliminarse, que nos podríamos ahorrar eliminando el Senado, podrían asignarse al Poder Judicial que es una necesidad más importante que tiene la ciudadanía, el pueblo. La gente creería que en este país los cambios legales o legislativos que hay que impulsar se reducen o se limitan a esas grandes estructuras, el Senado, el Consejo Nacional de la Magistratura, pero aquí hay temas de derechos humanos pendientes de aprobación, como por ejemplo la prohibición del matrimonio infantil, que es uno de los ejes que prometes abordar de ser diputado de la circunscripción número 1 del distrito. Ese es un tema importantísimo y me alegro que se esté tocando en la campaña porque quiere decir que los diputados que vamos a partir del 16 de agosto del Congreso vamos con un compromiso firme de atender esta realidad. Es una realidad muy fuerte, muy dolorosa. La mayor parte de este matrimonio infantil es un matrimonio de hecho. Es un matrimonio de hecho porque en la mayoría de los casos no se formaliza a través de la ley, la formalidad en la oficialidad del Estado Civil. Pero la República Dominicana se permite que a partir se considera el sistema judicial que a partir de los 13 años las niñas ya pueden dar su consentimiento. Con el permiso de los padres a partir de los 15 años pero desde los 13 años el sistema judicial acepta que puede dar el consentimiento y vemos casos horrorosos como lo que acabamos de ser testigos en el país a inicios de este año de la niña Jan Eisi que su madre quedó embarazada por primera vez a los 14 años de un hombre de 61. ¿Dónde estaba el Ministerio Público? 51 creo que era así. ¿De 51? Ahora tiene 60. Ahora tiene 60 pero tenía 51. ¿Dónde estaba el Ministerio Público en ese momento? Porque ese es un delito de acción pública eso se llama seducción de menores. Es lo que te decía a los 14 años si no fue mediante coacción que tuvieron esas relaciones si no fue mediante violencia o sea si digamos la niña accedió y consentió sin ejercer sin poder porque es una niña Sí pero ese es el problema yo entiendo que eso debería estar tipificado como una violación sin embargo nuestro código no lo considera violación sino que lo considera seducción de menores y nosotros tenemos que ser más drásticos mira que yo en general no creo en que el problema suele estar en el código yo creo que nosotros tenemos leyes que el problema es que no se cumplen el problema es que no se investigan el Ministerio Público ¿qué hizo? Desde que un hospital recibe a una niña de 14 años embarazada yo creo que tiene el deber moral de investigar quién es el padre y si se considera y si se verifica o se constata que el padre es una persona mayor de edad que le lleva quintuplica la edad casi le cuatruplica la edad debe automáticamente informar al Ministerio Público de esa demarcación para que el Ministerio Público es un delito de acción pública actúe de manera inmediata y podamos así como sociedad impedir casos como estos o sea y que esa niña pueda en lugar de convertirse en madre cuando tendría que estar estudiando y preparándose y formándose cae a partir de ahí un círculo de la pobreza porque ya no puede continuar sus estudios entonces es dependiente de otra persona y tiene una persona que depende de ella tiene que comenzar a trabajar o sea ahí se va produciendo un círculo de la pobreza donde se hace sumamente difícil que esta niña pueda salir adelante y pueda ser una persona productiva útil en la sociedad feliz que es lo que al final del día queremos ese uno es nuestro compromiso claro y que bueno me alegro mucho que en esta campaña electoral ese tema se está poniendo sobre el debate e invitar a la ciudadanía que averigüe cuál es la posición de los candidatos por los que piensa votar con relación a esos temas porque hay muchos diputados que se están tratando de religión ahora mismo y que se han negado desde el Congreso Nacional que han votado en contra de hecho que han votado en contra y se han negado a aprobar la prohibición yo creo que si un ciudadano o una ciudadana no tiene tiempo para investigar a fondo todas las propuestas de los candidatos que use eso como límite mínimo como límite mínimo para determinar de aquí hacia allá por esa gente no se puede votar ese y otros temas otros temas que son parte de nuestro eje me imagino que por ahí hablaremos por ejemplo del tema del medio ambiente ese es un tema importantísimo todo el que tenga conciencia con relación a esos temas debería averiguar qué piensan los políticos que están tratando de pedirle su voto sobre esos temas son temas básicos fundamentales ¿crees realmente que tiene un costo político electoral apoyar a las mujeres? ¿crees que es inviable ser candidato y apoyar el derecho a las mujeres? yo creo que no yo creo que es más el miedo que existe de asumir una posición de frente y firme que el costo real mira no te voy a decir que no lo tiene yo me he encontrado con gente que me dice mira a mí me encantan tus propuestas yo creo en lo que tú hablas sobre el tema de la justicia sobre el tema del medio ambiente me identifico mucho con todo lo que tú propones para nosotros tener y disfrutar una ciudad más vivible y los temas que tú hablas sobre seguridad ciudadana pero en eso yo no estoy de acuerdo contigo y ya por eso yo no puedo votar por ti sin embargo yo por eso no puedo dejar de decir lo que creo y dejar de defender lo que yo creo justo y yo creo que a nosotros no hacen falta como país mucho más dirigentes políticos que piensen así sincero de José Horacio tú no vas a parar hipocresía ni no vas a defender cosas en las que no crees entonces al final yo digo mira más te vale tú al final tener un representante que tú sabes lo que piensas que alguien que puede terminar siendo hipócrita y que por miedo no dice lo que de verdad creo no se debe defender la cosa en la que creo porque tú crees que hay muchos legisladores y legisladoras que sí creen en las tres causales pero no lo dicen mira yo soy militante de este tema no desde ahora yo en el año 2009 cuando se estaba en el proceso de reforma constitucional de 2010 me movilicé en contra del que en ese momento era el artículo 30 que ahora quedó como artículo 37 porque entendía que representaba una dificultad para garantizar los derechos a la salud y a la vida de las mujeres y a la dignidad y me movilicé en ese momento ya de eso han pasado más de 10 años y en ese momento yo recuerdo que se denunciaron legisladores que estaban en contra de que o sea a ver a favor de ese artículo 30 que presentaba obstáculos para que se pueda en circunstancias excepcionales despenalizar el aborto sin embargo no es incultas como esa sino simplemente por decisión propia habían llevado a chicas mujeres que habían dejado embarazadas a hacerse un aborto y lo habían promovido entonces tú dices ok que bonito el discurso tú quieres que sea ilegal ellos no creen en resumen ellos no creen no creen lo que dicen en el hemiciclo tú crees que sea ilegal pero tú no estás dispuesto a cumplir con la ley entonces si algo yo he aprendido los legisladores no deben aprobar leyes que no están dispuestos a cumplir y si yo entiendo que yo que es injusta una ley que yo por ejemplo si mi hermana violada en una situación terrible que espero que nunca suceda y queda embarazada yo no la voy a obligar o sea obligar a ella y a juzgarla si decide interrumpir ese embarazo si lo decide llevar adelante la voy a apoyar creo que tiene el derecho de hacerlo si decide interrumpirlo también la voy a apoyar creo que tiene el derecho de hacerlo son circunstancias extremas y yo creo que cada quien nosotros tenemos que promover una sociedad donde cada quien pueda vivir en base a sus valores y a sus creencias y que bien yo te respeto la tuya si tú crees lo contrario pero que si yo ejerzo como yo creo no se me deba meter preso por eso eso es lo que tan sencillo como eso propones también una licencia de paternidad extendida claro amén yo creo que un compromiso que tenemos y sobre todo para fortalecer a la familia es promover la paternidad responsable desde el estado como política pública y si queremos promover la paternidad responsable tenemos que promover que hombres y mujeres tenemos el entendimiento de que dentro del hogar hombres y mujeres tenemos las mismas responsabilidades en el cuidado y la crianza de los hijos y por eso yo creo que ya tenemos que hablar de que no puede ser posible que el código de trabajo al día de hoy solamente contemple dos días para un hombre que tenga un hijo el mensaje que le dice el estado a la sociedad es claro la responsabilidad del cuidado de la primera infancia es una responsabilidad de la madre tú como padre no tienes que estar tu rol nada más es proveer proveer económicamente pero no yo pienso que para tener familia más fuerte familia más sólida el estado debe promover también esa crianza compartida y una de estas medidas es mediante ley esa es una de las primeras propuestas que presentaremos en el congreso la extensión a por lo menos 21 días que sería el equivalente a un mes de licencia de paternidad 21 días laborables 21 días laborables exacto y que los padres puedan estar presentes en el hogar en esa primera etapa del cuidado de un recién nacido en la sociedad eso es una iniciativa que sería a favor de los derechos naturalmente de los trabajadores porque es una licencia del trabajo en ese sentido también hay una propuesta y lo digo porque seleccioné las propuestas con las que me sentí identificada con todas para serte sincera pero con las que sentí mayor urgencia que era el tema del salario mínimo ¿cómo lo vamos a resolver? porque déjame decirte que de todo lo que tú propones lo que tiene mayores grupos de interés difíciles de enfrentar es el tema del salario mínimo porque la gente cree que la clase política es lo peor que hay aquí pero aquí hay una clase empresarial con una falta de compromiso país inmensa sí mira yo pienso que el principal problema de la República Dominicana es la desigualdad social y la pobreza que tenemos y en gran medida se debe a no hay un estado que proteja esa clase trabajadora que sea garante de sus derechos tenemos un estado que el propio estado paga salarios de miseria o sea aquí hay policía que ganan 8 mil pesos mensual y cuando la canasta básica familiar está valorada cerca de los 30 mil pesos según el banco central ¿qué tú le estás diciendo a ese policía? ¿cómo va a completar los 22 mil pesos que le faltan para completar esa canasta básica familiar? ¿tú le estás dando rienda suelta a ese policía para que se buque los 22 mil pesos que le faltan en la calle macutiando? o sea extorsionando digo ¿qué otra alternativa tú le das? cuando el policía se está arriesgando su vida nosotros tenemos que comenzar a revisar los salarios que pagamos en la República Dominicana otros países de la región han logrado hacerlo sin desestabilizar la economía porque siempre lo que se dice ah no tú aumenta el salario mínimo y eso genera inflación vamos a ver qué pasó en Bolivia en Bolivia se logró aumentar sustancialmente el salario mínimo real y eso no provocó una crisis económica ni una desestabilización de la economía entonces vamos a revisar qué han hecho esos países cómo eso funcionó y ninguna persona debería ganar menos del 50% del valor de la canasta básica familiar como punto de partida la aspiración a que el salario mínimo sea equivalente a la canasta básica familiar ¿por qué? porque así tú tienes asegurado que dos personas que trabajan en un hogar pueden por lo menos cubrir la canasta básica familiar que la asegura vivir con dignidad esa es la propuesta que nosotros estamos planteando en el eje de derechos humanos que es más o menos el que venimos tratando desde hace unos minutitos hay también una ley antidiscriminación que abarca porque aquí se discrimina por todo esa es una bueno yo debo decirte que yo he sido es parte de mi formación yo como abogado me he especializado en temas de derechos humanos y le he dedicado mi trabajo profesional los últimos años a la defensa de los derechos humanos y por eso eso forma parte de mi compromiso son de las cosas en las que creo de corazón y hay un proyecto de ley que ya existe que es una ley general de igualdad y no discriminación nuestra constitución consagra en el artículo 39 el derecho a la igualdad como un derecho pero si no hay un marco legal que lo desarrolle y que establezca sanciones concretas y específicas cuando ese derecho se vulnera y se viola pues entonces no estamos en nada ese derecho no es efectivo y esa ley contempla diferentes áreas en las que se viola ese derecho por ejemplo en el ámbito laboral en el ámbito de acceso al derecho a la salud en el ámbito de acceso al derecho a la educación los diferentes ámbitos en los derechos suelen violarse violentarse ese derecho a la igualdad y también los diferentes grupos que suelen ser objeto con mayor frecuencia de trato diferenciado de discriminación y los identifica para protegerlos ahí estamos hablando de las mujeres de la infancia de las personas con discapacidad de la comunidad LGBT de incluso la población migrante y sus defendientes son temas controversiales pero tenemos que tener un compromiso como Estado de asegurarnos que lo que está en nuestra constitución se cumple y esta ley lo que viene es justamente a garantizar establecer sanciones cuando se vio a ese derecho para que para que no sea simplemente una letra bonita sobre el papel yo quiero que tratemos más adelante uno de los asuntos que mencionabas acerca del medio ambiente y la ciudad pero ahora que hablabas de tu formación académica y yo sé que era en el sentido académico conecté con tu formación familiar quien no te conoce y quien no sabe no sabe quién eres puede no saber por qué se le ocurre la política a José Horacio ¿por qué se le ocurre la política a José Horacio? mi papá y mi mamá nunca han sido militantes políticos ni tampoco en ningún partido pero si yo vengo de una historia familiar que nos marcó mi papá nace en el exilio en Venezuela de padres dominicanos exiliados que eran combatientes de la dictadura de hecho mi papá queda huérfano a los seis años porque mi abuelo su padre que yo llevo su nombre era comandante uno de los comandantes de la expedición de Constanza Maimón Isterondo vino en una embarcación por Maimón en el año 1959 y del lado materno también mi abuelo estuvo preso en la cárcel de la 40 y fue torturado por desde aquí también como joven combatir el régimen de Trujillo y eso de alguna manera nos marcó a mí y a mis hermanas y mis primos donde crecimos en un hogar donde siempre se estaba discutiendo sobre la necesidad de mejorar la democracia de defender los derechos de asegurarnos que eso que nos costó tanta a mi familia le costó sangre no sea algo que sea banalizado que no sea algo que permitamos que se revierta que volvamos que retrocedamos que lo perdamos y eso de alguna manera nos marcó nosotros crecimos en un hogar donde siempre se debatían estos temas yo recuerdo chiquito en el año 94 yo tenía 6 años mi papá y mi tío hicieron un spot en ese momento se estaba discutiendo un aumento general de los salarios de los maestros el presidente era Balaguer y había un debate en la sociedad parecido a lo que fue en el año 2010 por ejemplo la lucha de la sociedad por el 4% para la educación en el año 94 se estaba discutiendo sobre el aumento general de los salarios de los maestros y el gobierno estaba en contra el gobierno de Balaguer no estaba de acuerdo pero la oposición que en ese momento eran el PRD y el PLD estaban a favor pero a la oposición le faltaban dos votos en la Cámara de Diputados para poder aprobarlo y en ese momento mi papá y mi tío hicieron un videíto que yo lo subí a mis redes que habla sobre un diputado como en su casa sus hijas le decían papá vota por los maestros eso es un tema justo yo le he dicho a mi maestra que tú eres diputado y que tú vas a votar a favor de ellos ¿verdad que sí? y entonces se ve entonces él cuando llega a la Cámara reflexionando como pensando en lo que le dijeron en su casa y hace así y dice ahora lo que tenga a favor en el aumento que levanta su mano y él hace así levanta la mano y le dice al compañero de su currú y le dice pero tú estás loco tú vas a desobedecer a la línea del partido y él le dice pero qué partido ni qué línea a nosotros no ha elegido el pueblo y el pueblo está pidiendo esto y nosotros tenemos que representar a ese pueblo entonces yo tenía seis años y eso de alguna manera nos marcó nosotros hemos tenido diputados que uno no siente que sean verdaderos representantes del pueblo uno siente que son diputados que responden o representan la cúpula de unos partidos determinados caudillos sus intereses intereses económicos también de una élite económica que financia sus campañas y que le permiten llegar y ocupar esas posiciones por eso es importante que nosotros estamos haciendo una campaña que es solamente financiada por la gente aporte ciudadano los ricos no te dan dinero bueno podrán hacer un aporte específico pero nosotros no recibimos aportes empresariales ni tampoco recibimos aportes nosotros por las redes sociales estamos informando y transparentando todos los aportes que recibimos amigos que me llaman a mí me da un orgullo grandísimo que me llaman yo tengo años sin ver lo que estudiaron conmigo en la universidad mira yo te quiero hacer un aporte a tu campaña y yo veo una transferencia de dos mil de cinco mil pesos y así es como estaba financiando esa campaña otro que me han dicho yo te voy a hacer un aporte mensual de mil pesos y al mes de enero nosotros hemos recaudado casi un millón de pesos desde julio que comenzó la pre campaña del año 2019 con pequeño aporte con gente que se suma porque cree en este proyecto porque está consciente de que si nosotros seguimos permitiendo que la política sea como ha hecho siempre va a representar los intereses de una minoría de una élite empresarial o de unos caudillos o de la cúpula de unos partidos políticos que son los que no han gobernado siempre si queremos cambiar aquí la lógica de a quién obedece el poder nosotros tenemos que usar el poder que tenemos en febrero y en mayo para elegir gente que represente nuestros intereses que esté de acuerdo con las ideas en las que nosotros creemos con los valores que nosotros compartimos con los principios con las propuestas y esa es la forma como podemos cambiar este país y es el reto que tenemos Carolina en nuestra generación de que cuando nosotros lleguemos a ser tomadores de decisiones eso no significa solamente un cambio de edad en quien toma las decisiones sino que también significa un cambio en la forma como se hace la política y en favor de quien se toma las decisiones y con eso es que yo estoy comprometido y eso es lo que me ha llevado a mí me ha impulsado a mí y a toda la gente que me acompaña a asumir esta candidatura y estamos trabajándola para ganar y para eso contamos con el apoyo de esa ciudadanía crítica de esa ciudadanía consciente de esa ciudadanía educada y por eso hacemos campaña educando mira José Horacio nos estamos comiendo el mundo en el mal sentido nos estamos comiendo el mundo y la gente cree a veces que se necesita una gran solución que venga casi como que caiga del cielo y no sé salve los océanos y salve el mar y salve la tierra pero a nivel municipal y a nivel de ciudad siendo la principal ciudad de Centroamérica y el Caribe hay algo que usted tiene que poder hacer ¿cuáles son las propuestas en ese sentido que mencionabas anteriormente? mira es urgente que aprobemos las leyes sectoriales en materia de medio ambiente en el año 2000 logramos aprobar la ley general de medio ambiente y esa ley contempla una serie de leyes sectoriales como la ley de manejo de desechos y residuos sólidos como la ley de aguas hasta ahora solamente ha podido ser aprobada la ley de parques nacionales y áreas protegidas y está bajo amenaza constante ahora vemos el parque del este como está haciendo se acaba de aprobar la autorización dentro de un área protegida la construcción de un super hotel entonces nosotros tenemos que ya es una ley que tiene años en discusión en el congreso y por dos temas específicos no ha podido ser aprobada la ley de manejo de desechos y residuos sólidos uno lo que tiene que ver con la responsabilidad que tienen las empresas productoras de plástico que tienen que tener una responsabilidad social que tienen que asegurarse de cuál es el fin último que se le da a esos plásticos por ese tema y por el tema de la sustitución gradual de los plásticos de uso único esa ley no ha podido salir del congreso tiene más de una década en discusión nosotros vamos con el compromiso firme y la voluntad de que esa ley termine de aprobarse incluyendo esos dos aspectos porque si no fuera por esos dos aspectos ya se hubiera aprobado de nada nada habremos hecho si logramos aprobar la ley de manejo de desechos y residuos sólidos si no incluye la responsabilidad social que tienen las empresas productora de plástico y la sustitución gradual de los plásticos de uso único esta es una situación que tenemos que atender es insostenible a largo plazo el manejo que estamos haciendo de nuestros ecosistemas del cual nosotros formamos parte nosotros somos el octavo país del mundo más vulnerable al cambio climático y como país no estamos haciendo nada para detenerlo el octavo estamos entre los 10 países del mundo esto es según informe científico de Naciones Unidas el octavo país del mundo más vulnerable aquí hay gente que cree que quizá dentro de 40 años si no se hace nada nosotros podemos ser todos los dominicanos refugiados climáticos José Horacio o sea de los casi 200 estados que hay en el planeta estamos en el top 10 en el top 10 de los más vulnerables de los más vulnerables porque por nuestra condición de ser un estado insular ser una isla por nuestra condición de pobreza compartida porque nosotros lo que pasa en los ecosistemas y a nivel climático no afecta nada más a la República Dominicana no afecta como isla completa y es una isla que cuando tú analizas su población la naturaleza no tiene que ver con nosotros con la frontera y cuando tú analizas como isla la cantidad de habitantes que hay y las condiciones en las que vivimos y cómo manejamos y gestionamos los ecosistemas el manejo de la basura las emisiones de carbono el calentamiento global nos va a impactar más que a todos esos otros países que tú mencionaste que son casi 200 y nosotros ¿qué estamos haciendo? el compromiso que asumimos con la firma del acuerdo de París en el año 2015 de reducir las emisiones de carbono nosotros como país hemos hecho todo lo contrario construimos una planta de carbón que lo que han hecho es aumentar a través de Punta Catalina y eso de alguna manera nos da esta calidad moral para exigirle a los grandes países emisores de dióxido de carbono que aceleran el cambio climático que vayan sustituyendo su matriz de generación de energía que tomen acciones significativas para detener el rumbo del cambio climático con el derretimiento de los glaciares nosotros vamos a perder muchas tierras costeras y nosotros somos una ciudad que queda frente al mar nosotros vivimos de un turismo que se beneficia del turismo de sol y playa frente al mar el sargazo que hemos visto que afecta a la región este Punta Cana es también consecuencia de esta inestabilidad ambiental y del cambio climático porque son emisiones que están contaminando los océanos y que están produciendo de manera masiva este sargazo que viene del Amazonas y que viene también de África entonces todo eso va a tener un impacto sobre la República Dominicana y nosotros tenemos que adoptar las medidas necesarias para asegurarnos también la generación nosotros estamos perdiendo biodiversidad como país y esas son políticas que el Ministerio de Medio Ambiente tiene que asegurarse de mantener ¿dónde está la biodiversidad? en otros parques nacionales ¿qué está pasando con otros parques nacionales? se están dando autorizaciones para deforestarlo para sembrar y producir agricultura se están dando permiso para construir hoteles eso es un caso reciente escandaloso sobre todo de hecho firmado y autorizado según se ha reportado y los documentos que han trascendido a la prensa por el mismísimo Ministro de Medio Ambiente así es y uno de nuestros compromisos como diputado es ir a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y asegurarnos que el Congreso asuma su rol de fiscalización de lo que está haciendo el Ministerio porque el rol de un congresista no solamente propone leyes y que esas leyes se aprueben es asegurarse que esas leyes que ya se aprobaron se estén cumpliendo y que las autoridades encargadas de hacerla cumplir estén haciendo su trabajo y nosotros tenemos una ley general de Medio Ambiente que es violada todos los días un ministerio que se tiene que encargar de hacerla cumplir y un Congreso cómplice porque se queda callado y no dice nada entonces es importantísimo que el Congreso asuma ese rol interpele al Ministro de Medio Ambiente haga traslados a esta zona que se denuncian donde están pasando estas deforestaciones de áreas protegidas y ver con los propios ojos que está pasando y si hay que destituir al Ministro de Medio Ambiente porque no está haciendo su trabajo y porque está permitiendo que se viole la ley pues el Congreso tiene que asumir ese rol y eso es parte de nuestro compromiso desde el Congreso que estamos asumiendo hablando de disciplinar al poder en general recientemente se te vio eso es echarle un boche en buen dominicano a la gente de la fuerza del pueblo y el partido reformista que utilizaron el himno del 14 de junio en un evento proselitista si no lo que han dicho es que es el himno oficial de ese partido y ese himno es un patrimonio del pueblo dominicano llegaron llenos de patriotismo enamorados de un puro ideal y con su sangre nobre encendieron la llama gusta de la libertad quienes llegaron llenos de patriotismo se refiere a los héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo que llegaron en junio del año 1959 quien era el presidente legalmente el presidente de la república cuando sucede ese acto heroico histórico era Joaquín Balaguer legalmente en términos formales en términos formales y de la legalidad era Joaquín Balaguer entonces ahora tú ver a los herederos de Joaquín Balaguer presidente del partido reformista y toda esa claque que lo que ha hecho es reproducir esa forma de hacer política clientelar asistencialista entonces reivindicando a unos cero uno se alegra nosotros yo crecí desde que tengo memoria cantando ese himno cada 14 de junio en el monumento recordando a los cero entonces ahora me parece un contrasentido histórico legalmente el jefe de estado era Joaquín Balaguer cuando esos cero fueron capturados torturados apresados y asesinados aquí nunca hubo justicia por esos hechos esos hechos se cometieron y aquí se exigió durante mucho tiempo que se creara una comisión de la verdad para saber qué había pasado y para que se pudiera hacer justicia para sanar esas heridas y aquí nunca se hizo ni se creó la comisión de la verdad entonces una persona que fue presidente durante 12 años un partido que fue presidente que estuvo al frente del gobierno durante más de 20 que nunca asumió como compromiso que se hiciera justicia por esos héroes verlos ahora entornando la letra que reivindica la memoria de ellos es un acto de hipocresía incoherente pero bueno uno se alegra como descendiente de esa generación que cada vez más personas bueno canten esas letras pero verdad también al mismo tiempo uno siente por dentro wow que es esto es un sinsentido una incoherencia quizás el mensaje principal de tu campaña ha sido la buena política que es la buena política la buena política yo no me canso de repetirlo es una acción colectiva por el bienestar colectivo o sea que de manera esto no es un proyecto personal es un proyecto colectivo quienes están participando lo hacen de manera voluntaria porque creen en esto quienes están financiando no están esperando nada a cambio no están esperando que yo gane para después decirme lo que yo tengo que hacer lo hacen porque creen que nosotros podemos construir juntos un país con mayores niveles de justicia con mayores niveles de equidad que nuestros representantes estén defendiéndonos estén velando por nuestros intereses que no estén como dijimos respondiendo a una élite económica o política o empresarial entonces de eso se trata la buena política que trabajemos juntos para solucionar buscar juntos soluciones a los problemas colectivos y la buena política educa como hemos dicho nosotros estamos haciendo esto a través de yo digo nosotros esta campaña es un ejemplo de pedagogía política y también la buena política la construimos entre todas y todos y eso es lo que estamos lo que estamos haciendo nosotros decimos este año 2020 debe ser el año de la buena política y eso es lo que queremos que gane el voto consciente el voto informado amén mira José Horacio en el sector profesional por decirlo de alguna manera en el que me desempeño sobre todo cuando se trata de hacer un trabajo independiente de los partidos y de las contiendas electorales y de los intereses políticos partidarios hay mucho mucha reserva para manifestar apoyo a candidatos de cualquier de cualquier nivel es decir de diputación de senaduría de alcaldía de presidente a nivel presidencial y yo eso lo comprendo porque los políticos nos han dado muchas desilusiones y yo sé que eso tú lo sabes también entonces apoyarlo hoy luego arrepentirse mañana y que eso ande por ahí es duro y también que la gente dude de la independencia de la persona que ocupa ejerce la función de comunicar o alguna función relacionada con el periodismo eso también genera como preocupación pero a la vez para mí genera una como una crisis existencial un poquito porque si nos seguimos manteniendo tan al margen que no podemos ni apoyar a candidatos que sabemos que valen la pena que defienden las mismas causas que una entonces uno dice al final ganaron los que uno no quería que ganara pero nadie les alertó entonces ese debate siempre está dentro de la gente que está de este lado de la política por decirlo de alguna manera pero yo quiero que tú sepas que yo estoy de acuerdo con todas y eso es muy raro y cada una de las propuestas que presentas que si tú estás en el congreso representando mi circunscripción yo puedo dejar de seguir tan minuciosamente los debates en el hemiciclo porque por quien yo voté y quien llegó ahí a representarme realmente piensa lo que yo pienso del Consejo Nacional de la Magistratura lo que yo pienso de los derechos de las mujeres lo que yo pienso de los derechos de los niños lo que yo pienso del derecho a la paternidad lo que yo pienso de la distribución equitativa de los roles en el hogar y en el mundo profesional lo que yo pienso en términos históricos lo que yo pienso es mucho es mucha identidad es casi una representación total y eso es muy difícil encontrarlo entonces quiero cerrar la entrevista como no creo que cierre ninguna otra y como muy probablemente y como definitivamente nunca he cerrado otra diciéndote que uno que voy a votar por ti y dos que creo que la circunscripción número uno encuentra una representación real en tu candidatura y yo te agradezco haber dado el paso yo te agradezco a ti Carolina y eso simplemente sigue afianzando mi compromiso para seguir haciendo el trabajo que tanta falta le hace a la República Dominicana hace falta hace falta así que gracias doble por la entrevista y por tus propuestas gracias a ti gracias a ti